bueno dices de hacerlo de otra forma en 2d claro que se puede hacer se puede hacer animación de todo lo que tú quieras ya está por lo que son los sprits spirit por ejemplo este en esta cara por ejemplo bueno yo pongo la cara y normalmente se hace con un fondo transparente donde por ejemplo le puedes cambiar las expresiones de la cara animando simplemente que lo que es el nodo del mapping este de aquí y este no animando a esta parte de aquí puedes ir cambiando la expresión facial pero claro esto también es no sé pues dices tú de hacerlo en plano pero y las manos y los dedos y cuando tuviera que coger una cosa como lo ibas a hacer tendría que ponerle igual a una armatura no si el personaje normalmente tiene dedos no sé tal vez tendrías que estudiar un poco como lo quieres hacer primero pero ya te digo yo creo que poner una armatura es fácil además si blende ya tiene armatures ya configuradas o sea en modo objeto añadimos armatures tienes bueno aquí yo tengo varias más pero hay varias varios tipos esta sería la básica depende también si quieres dedos o no quieres dedos se puede simplificar más pero las armaturas ya están prácticamente hechas solamente tienes que acoplarlo a lo que es el cuerpo a lo mejor de lo que tengas de momento nada más no 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 no